mentada alegría esta lleva una excelente combinación funcional replicando la combinación funcional de cabaña la república es una hija del tatutimocito freno de oro de la argentina y padre de varios frenos de oro y de dos ganadoras de la copa galicia su madre la patacón trillada una importante hija del curanteado curanteado combinación del esperando con la guinda ella está domada y es muy buena montada se va con preñés de jota retoso propio hermano de un gran campeón destello y también del jota mate amargo